Si tienes mi edad, seguramente recuerdas el tiempo en el que todos los móviles eran distintos, algunos con el teclado numérico, otros deslizaban y hasta vi algunos que más se parecían a una consola que propiamente a un celular. Hoy en día nada de eso ocurre, y si no fuese por la carcasa trasera de algunos móviles hasta sería muy complicado distinguirlos. Es por eso que cuando Samsung me dijo que me quería enviar el Fold 2, hombre, me sorprendí porque es el primer dispositivo que me envían, pero les dije que sí y cuando llegó parecía un niño con un nuevo juguete. Nunca había probado un plegable y al tocarlo por primera vez sentí que esto era el futuro. Por fin tenía un móvil que me permitiría leer manga en condiciones, así como ver vídeos y leer los comentarios al mismo tiempo sin perderme nada. Pero a medida que lo fui utilizando, esta sensación también desvaneció, de tal forma que no sé si los beneficios justifican su precio original de 2000 euros. Ahora mismo cuesta prácticamente la mitad, pero aún así no sé si lo vale. Antes de nada, es importante aclarar para quién es este móvil, porque al contrario de muchos otros que puedes conseguir por unos 1000 euros, este se siente todavía como un prototipo creado para geeks que quieren algo distinto. Y esto lo digo porque desde hace mucho tiempo que no me divertía tanto al analizar un móvil por lo diferente que es. Y es que hostia, tiene dos pantallas, una tan grande como el de una tablet y al contrario de estas la puedes llevar en el bolsillo a donde quieras. Solo esto ya llama la atención y a todas las personas que se lo he mostrado, la reacción fue siempre la misma porque es un móvil diferente y al contrario del primer fall, pues la pantalla frontal de este dispositivo es usable. Lo que es importante para ahorrar batería o hacer algo rápidamente, como responder a un mensaje o hacer una llamada. El mecanismo de cierre también ha sido mejorado en esta versión de tal forma que requiere siempre algo más de presión para abrir o cerrar. Samsung se ha atrevido a hacer algo distinto, a experimentar, equivocarse y a ir corrigiendo poco a poco su producto con esta nueva tecnología, algo que no podemos decir que todas las marcas lo hagan. Apple, pero esto también significa que no se orienta a las masas, sino aquellos geeks que tienen el poder adquisitivo para funcionar o trabajar como beta testers, una vez que este dispositivo o mejor dicho, este tipo de móviles todavía no ha llegado a la perfección. Ahora mismo lo puedes encontrar por unos 1100 euros, prácticamente la mitad de lo que costaba después de su lanzamiento. El rendimiento es genial al incorporar un Snapdragon 865, 12 GB de RAM y un almacenamiento UFS 3.1, pero hoy en día por 400 euros encontramos equipos con mejores prestaciones. Es por eso que el factor decisivo y que te hará comprar o no este producto es su pantalla. No me importan sus cámaras ni sus dos altavoces que son muy potentes o la carga inalámbrica irreversible con la que viene. Nada de esto importa. La principal razón por la cual deberías comprar este Fold 2 es por esta gran pantalla. Para ver vídeos en YouTube, por ejemplo, no necesitas girar el móvil para poder verlos en grande. O si quieres, también puedes abrir dos o tres aplicaciones al mismo tiempo y hasta guardar algunas combinaciones para acelerar este proceso. Pero de una forma general, lo mejor de tener un plegable es que llevamos prácticamente una tablet en el bolsillo. Si estás aburrido y quieres probar algo completamente distinto, yo creo que el Fold 2 es un buen dispositivo. Eso sí, te tendrás que acostumbrar a algunas cosas que quizás no molen tanto. Como dije anteriormente, cualquier persona puede comprar este móvil, pero se sigue sintiendo como un prototipo, en especial por su diseño que es particularmente frágil. Para empezar, tenemos una cámara que sobresale un huevo y como está en un lateral, no importa cómo lo tengas en una mesa porque tambalea. Luego tenemos una pantalla interna que es tan frágil que no recomiendan quitarle el protector de pantalla con el que viene y si en esta es donde podemos ver el área donde se dobla y como entre algo de arena, por ejemplo, pues seguramente se joda la pantalla. Cuando lo llevas cerrado no se siente tan frágil, en especial porque la pantalla frontal está protegida por Gorilla Glass Victus y también viene con un protector de pantalla preaplicado. Pero aún así es un móvil bastante grueso y cuando digo grueso es como si tuvieras dos móviles en uno, uno encima del otro y el peso también es algo que lo acompaña. Para solventar algunos de estos problemas siempre puedes utilizar una funda como la de Spigen, que lo protege en todos los ángulos, pero también te permite utilizarlo con una mano abierto más fácilmente. El problema es que cuestan unos 90 euros, algo caras en mi opinión, pero considerando el valor del móvil creo que hasta se puede justificar. El Fall 3, que se lanzará en unos meses, pues tendrá que resolver estos problemas, pero también otros que son inherentes Android, como es el hecho de que no todas las aplicaciones son compatibles con la pantalla de tablet, como es el caso de Instagram, y que Google no está apostando al 100% por esta tecnología, como podemos ver por su teclado, que no se divide al contrario del de Samsung. Esta pantalla externa, la pequeñita, está bien cuando quieres hacer algo rápidamente, pero para utilizarlo como un móvil, la experiencia no es la mejor. Cuando abres un vídeo se ve muy pequeño en la parte de arriba y aunque lo pongas en el horizontal, se ve mal, ¿vale? Y cuando estás navegando por redes sociales, la experiencia tampoco es la mejor. Así que creo que si la pudieran hacer un poco más ancha aprovechando los bordes, hombre, quizás cambiaría mi opinión y la experiencia de uso, ¿vale? Se asemejaría más a la de otros dispositivos con otro ratio de pantalla. Otro problema que veo con este dispositivo es que no es el mejor en ningún aspecto en específico. Que sí, que tiene una pantalla de tablet, pero su carga rápida es de 25 vatios y la carga inalámbrica también es lenta. Y ojo, ha perdido la resistencia al agua que otros móviles de Samsung que cuestan 1000 euros, pues lo tiene. Creo que cualquier empresa que nos esté intentando vender un móvil por 2000 euros lo tiene que hacer de tal forma que sea el mejor en todos los apartados, ¿vale? Y que además nos dé algo distinto. En este caso, pues sería la pantalla plegable que a mí me encanta y que para consumir contenido multimedia es genial, en especial manga. Así que para todos los otros ahí, este sería el mejor móvil para vosotros. Ahora bien, por 1100 euros es un precio un poco más aceptable para un dispositivo que quiere ser un móvil y una tablet, pero que ninguno de los dos logra ser perfecto. Así que si buscas un móvil que sea un poco más útil, ¿vale? Que no te vaya a dar problemas, este no lo es, ¿vale? No he tenido problemas a nivel de software, pero sí que he encontrado algunas limitaciones, tanto en el diseño como en el sistema. Algo que no ocurre, por ejemplo, con el OnePlus 9 Pro, solo por poner un ejemplo. Pero si eres un geek que quiere probar algo distinto, como ha sido mi caso, ¿vale? Que me ha encantado probarlo. Yo creo que lo disfrutarás, ¿vale? Y bueno, chicos, espero que os haya gustado este review y sea así. No os olvidéis de dejar un like y suscribiros. Y si tenéis alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos hasta el próximo. Cha cha.